¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, procesamiento de jamón! ¡Hola! Bueno, ¿qué vamos a necesitar para este súper pionono salado relleno de guacamole? Primero y principal, un pionono. Mirá lo que tengo por acá. Mirá lo que es esta maravilla. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Esto es un pionono como corresponde, casero. Entonces, el pionono, tenés dos opciones. O comprar el pionono en el almacén, en la tienda o en el súper, que no te lo recomiendo. Y si querés hacer un pionono infalible, maravilloso como ese, tenés, cuando termine esta receta, te paso el link al pionono, que es lo que he posteado antes, pionono casero de cuatro huevos, que es una locura. Y para el relleno y la cobertura, ¿qué vamos a necesitar? Media cebollita morada, que en este caso no me quedaba cebolla morada, y uso media cebolla blanca dulce. Dos tomates peritas o un tomate redondo grande, sin piel y sin semillas. Jugo de lima o de limón. Bueno, pimienta, sal, aceite de oliva virgen extra. Si te gusta picante, un par de chiles, ají, esputapario o cayena, como se llama aquí en España. Cilantro, si no te gusta el cilantro, perejil. Un bol para mezclar todo y tres paltitas o aguacate medianas. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a empezar a picar todo chiquitito, chiquitito. Lo vamos a mezclar y prácticamente ya va a estar. Y luego, para la cobertura, vamos a reservar dos o tres cucharadas de guacamole y las vamos a batir con un poquito de mayonesa. Lo vamos a cubrir y se va a quedar divino. Así es que empiezo a picar todo. Este tiene que estar chiquitito, chiquitito, chiquitito. Vamos a ver, picamos ahí, finito. Esto me quedó más o menos. Bueno, pero una vez que piquemos a Juliana encontrada, como digo yo, Juliana en un sentido, Juliana en otra, a su vez, con el cuchillito bien afilado, mirá, vas a hacer de cuenta que estás picando como si se picara perejil. ¿Ok? Vamos a ver. Si me ve algún mexicano purista, tradicionalista de guacamole, que no se las agarre conmigo. Esto es un relleno basado en una receta de guacamole. Ya está. Así es que, quejas a la intendencia. Bueno, yo voy picando la cebollita. Acuérdense, las paltas, los aguacates, pelamos en el momento de usar para que no se nos oxide mucho. Voy a seguir con el tomatito y el cilantro y ahora volvemos con el aguacate. Así lo ves, ¿vale? Vamos en el aire. ¿Sí? Pues listo. Vamos a ver, Amici. Ya viste cómo había cortado la cebollita. El aguacate, tres cuartos de lo mismo. Tajaditas bien finitas en un sentido, bien finitas y en el otro igual. Que se quede bien, bien picadito para que luego la crema se quede medio crema, medio trocitos. Hecho puesto, le agregamos, ¿ves? El tomate también está picado en una brunoise muy finita. El perejil, perdón, dicho el cilantro. Y si no te gusta el cilantro, le echas perejil o lo que te dé la gana. Aunque el cilantro es lo suyo que el sabor. Lo primero que le vas a echar es media lima. Lima, el jugo. Las limas son divinas porque no suelen traer pepitas. Y por supuesto, si te gusta picantito, le agregas dos ajíes, putopario seco o cayena o fin. Lo que tengas, un chile del árbol rojo o rojo del árbol, como se dice también. Lo machacás muy, muy, muy finito para que le dé ese puntito picante que a algunos nos gusta tanto. Y ahora, con eso listo, nos lavamos un poquito las manos, retiramos los desastres. Y agarramos una cuchara tamaño sopera. Le vamos a agregar, no se puede ver la marca, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Esto sí te recomiendo que uses aceite de oliva virgen extra por el sabor. Pero como siempre digo, si no hay aceite de oliva virgen extra, le echamos de girasol o de maíz o de la que tengamos. Le vamos a echar un poco de sal, a mí para el guacamole me gusta ponerle la sal en escamas molidas al instante. La sal y la pimienta, para esto va sobre gustos. Yo le echo aproximadamente unos 30 roscos, que son 3 o 4 gramos. Y pimienta en grano, un toque nada más, en este caso porque está picantino. Y yo me quedo moviendo esto, esto lo vamos a mover muy bien. Le vas a dar con la cuchara, lo vas a apisonar un poquito, para que parte del aguacate o palta o como lo llames, se deshaga. Pero no todo, porque si lo haces toda una crema, para eso pones todos los ingredientes en el bol, le metes la procesadora y listo. Pero no es el caso, el sabor no es el mismo. Así que yo me quedo machacando esto un poquito y volvemos en un plis plas ya con el armador. Bueno, estamos, este vídeo es prácticamente en tiempo real. Tenemos nuestro pionono, que da todas las indicaciones de cómo hacerlo, cómo conservarlo, cómo hacer que luego no se te quiebre. Lo ves en el vídeo que te sale al final de este. Lo tenemos colocado sobre el papel vegetal. Tenemos nuestro guacamole hecho y ya, como se rellena, un pionono. Le vamos poniendo un poquito por acá, un poquito por allá. Esto es una solución muy fresca, muy rica. Por supuesto, que rellenar un pionono es como hacer una empanada de lo que te dé la gana. Es decir, no hay problema, le podés poner lo que te dé la real gana. Desde picadillo, jamón, queso con mayonesa, palmito, salsa golf. No sé, de todo. El pionono es una cosa súper agradecida. O sea, atún de de lata o comprado fresco y hervido desmenuzado con cebollita, pimentito. En fin, es una locura. Ya para las fiestas les voy a pasar lo que es el pionono que hago yo para año nuevo. Y cuando rellenamos el pionono, siempre vamos aligerando de relleno y dejamos por lo menos 2 o 3 centímetros sin el relleno. Porque esto cuando vayamos enrollando, a medida que vamos enrollando, se va a ir empujando el relleno solo. Y dejamos aproximadamente lo que son 2 cucharadas de este o del relleno que hagas para luego hacer la mayonecita, la cremita que va a ser la cobertura. Y ahora sí, empezamos a arrollar despacito, con amor, cariño y cautela para que no se nos quiebre. Y se tiene que quedar lo que es la unión ahí abajo. Y ahora sí, presionamos un poquitinho. Vamos a hacerle este cuchillo no, porque es una caca. A ver, tengo el cuchillo bueno. Le vamos a cortar los bordecitos. Ok. Para que luego se vea bonita la... ¿Ves? Mira cómo se queda. Esto, por supuesto, no se tira. Hay uno que tiene hambre. Pobrecito, mi vida está descompuesto ya de hambre. Eso le va a encantar. Cortamos. Las rodajitas que yo corto para que luego se quede bonito y parejo son, digamos, el entrenés. Pero bueno. Se queda súper lindo. Y ahora lo que vas a hacer, vas a buscar una fuente medianamente bonita. Y si no tenés fuente bonita, sabés que sea bonita porque tú lo vales. Porque tú eres bonito. Tú que eres tan linda y artista. Yo que me mereço. Un pionono. Y a Mahan y a Henry Cavill. Bueno, esto lo tenemos así. Le vamos a dar un golpe de frío. Nada. Mientras preparamos la mayonesa y volvemos. Cortamos y seguimos. Esto lo envuelvo y a la heladera. Estamos ahí. Bueno, amigos, como les había dicho, habíamos reservado dos cucharadas del guacamole, en este caso, o del relleno que hayan hecho. Tres cucharadas de mayonesa de frasco, por supuesto. Ni loca te pones a hacer mayonesa para hacer un plato rápido. Y luego, colocamos esto aquí y vamos a batir todo junto para hacer una especie de cremita cubierta. En fin, como para que se te quede pipí cucús. Lo de pipí cucú es muy de los 80. Yo creo que ya no se dice. Si alguien ve este vídeo y me dice cuál es el equivalente a pipí cucú ahora, me lo cuenta. Bueno, batimos. Batimos la mayonesa y ya me bate como así de mayonesa y no sé qué dice, pero se me vuela la cabeza. Listo. Hemos batido. Se ha quedado todo integrado. Vamos a ver que se te va todo el relleno rellenando, nunca mejor dicho, el pionono. No pasa nula, no pasa niente. No nos vamos a amargar la vida. Lo cubrís con un poquito de mayonesa, de salsa golf y listo. Lo ideal es esto porque mantenemos el mismo sabor del interior. Mira, me ha sacado mayonesa acá en los lentes. Entonces, mantenemos el mismo sabor, pero con esa untuosidad y esa cremosidad de la mayonesa. Y ahora agarramos una espatulita. Mira qué maravilla. Parece salsa de bitertone y no lo es. Esto saldría como un bitertone vegetariano. Esta semana estoy súper vegetariano. Esparrolo como un loro. Estoy eléctrico. ¿Viste? Mi amor, está ya hasta los webs. Hola, 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 hola. Bueno, esto se ha enfriado un poquito. Lo ideal es que pase más tiempo. Este truquito, una vez que lo armas, que generalmente el pionono suele estar medio tibión todavía, y aplastarlo con el film y llevarlo a la nevera, es más que nada para que asuma la forma. Mira, ¿no ves? Verdecito hermoso. Y ya lo que hacemos directamente es darle un baño. Que no hace falta que esté parejito. Esto es como en los bordes si le das un poquito con más de suavidad para que no, para que se vea la abertura. Esto, en plan, como para presentarlo en la mesa, que se te quede lindo, etc, etc. Y, por supuesto, ya si lo querés decorar, no sé, con unas alcaparras, un poquito de picle picado, eso ya es cosa tuya. Por ejemplo, le ponemos yo, que las salsas y las mayonesas me encantan. Le ponemos un poco por acá. Y esto le va a dar el toque espectacular de sabor, que no se puede creer. Así es que yo me quedo terminando de decorar esto, y ya volvemos con el gran final. Hasta luego. Vamos, bueno amigos, listo nuestro pionono, súper simple, salado, relleno de guacamole, con mayonesa de sus mismas formas. Mira lo que es esto, qué maravilla. Mira, decime vos si no es para empezar por una punta, terminar por la otra y darte el atracón. Y ya, como ya te digo, algo si lo querés decorar, y si no con eso, se queda digno. Bueno, esto ha sido la receta de hoy. Espero que la disfruten. Ya saben, si querés ver la receta del pionono, lo que es la base del bizcocho, cuando termine este vídeo, tenés el link directo a eso. Y como siempre digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, gracias por las inscripciones, gracias por el amor, los comentarios, todo. A los fans, a los de la semana, a los que vienen, a los que van, a todos. Soy Javier Cortés, gracias por estar ahí. Terraza siempre, Sotan nunca, y hasta la próxima edición. Chao.